En el ejido de Contla y San Miguel, ubicado en la Mixteca de Puebla, conservan y aprovechan de manera sustentable la flora y fauna silvestre a través de la Unidad para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, logrando aumentar el número de animales de 40 a más de 400, esto con el apoyo de dependencias federales como CONAFOR. Everit Mora, coordinador de los trabajos de la CONAFOR en la zona de la Mixteca, dijo que la principal actividad es la protección de la vida silvestre, ya que al llevar a cabo esto de manera sustentable, pueden desarrollar la cacería legal del venado cola blanca, la cual se practica desde hace 10 años. Como UMA han reducido alrededor del 90% la cacería ilegal, muy poca gente sube ya a cazar de manera ilegal porque ellos protegen, porque ellos cuidan y porque además la gente de alrededor sabe que durante 10 años ha venido protegiendo la cacería. El funcionario de la CONAFOR puntualizó que con la cacería legal solo son cazados los machos adultos y quienes practican la actividad tienen que pagar 2.200 pesos para el servicio de alimentación y el uso de la cabaña. Además, deben contar con el permiso correspondiente de portación de arma. Pedro Rodríguez Ortiz, ejidatario y guía de cazadores, explicó que entre las actividades que llevan a cabo en el lugar están el muestreo de animales de cada año y la capacitación de cacería responsable. Estamos trabajando con personas que usan armas, armas de fuego muy peligrosas, eso nos ha ayudado no solo al cazador sino a nosotros, nos ha ayudado para saber cuáles son los límites, cuáles son las reglas, cómo se pueden manejar las armas y hasta dónde podemos actuar con un cazador que sea irresponsable. En la región existen alrededor de 400 venados y en el ejido hay 132 entre hembras y machos, de los cuales solo 9 podrán ser cazados. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.